Este es Siloé de CIRITV, por lo menos en el ruto de Siloé con estudiantes de licencia y de diferentes carreras que vienen a conocer un poco el ambiente de Siloé y estamos logrando cambiarle un poco la mente o la percepción sobre Siloé Buen día Buenas Si van a comprar arepas, vean, hay arepitas allí A la izquierda Buen día, abuela